El día que quiso parar siguió bañada en diamantes Tan solo quería pasar en Roma a sus vacaciones Ella es una chica pop, frágil como Marilyn por Guarjón Se llamaba la Kathleen, era 4 de mayo y gira, grita Trata de olvidar que tiene una casa sin vistas Trata de olvidar que tiene una casa sin vistas No puede evitar fumar su piel, son colores quemados Te mira y no sabe mirar, se pega como tierra mojada Ella es una chica pop, atrapada en papel fotográfico Se entretiene con mirar a través del cristal, girar, gritar Trata de olvidar que tiene una casa sin vistas Trata de olvidar que tiene una casa sin vistas Trata de olvidar 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 Gracias.